Hola a todos, soy Edu, cibervoluntario desde hace ya muchos años. En este vídeo no quería dejar pasar la oportunidad de animaros a todos a que formáis parte de la Fundación Cibervoluntarios. Hemos tratado de apoyar un uso responsable de las redes sociales e identificar problemas que pueden tener nuestros jóvenes por un mal uso de las mismas. Los ciber somos capaces de dejar nuestra huella y de apoyar iniciativas con programas formativos y uso de nuevas tecnologías. Y por eso te necesitamos a ti, para que te unas y seas parte de esta gran familia que somos los cibervoluntarios. Visita nuestra web y ahí podrás ver todas las iniciativas en las que estamos trabajando, con colectivos como el de las personas mayores, estudiantes y muchos otros que están esperando que gente como tú les ayude.